El edificio municipal, ¿cómo va? ¿Cómo avanza? Bueno, ya muy contento, fíjese, teníamos pensado ya trasladarnos este año para ahí, pero las transferencias sí nos están llegando al día, pero en cuanto al plan de inversión, lo dejamos para el tercer trimestre, y ahorita ya estamos ejecutando 1.500.000 empiras ya para la primera planta. El próximo año, yo creo que para mayo, si Dios lo permite, ya vamos a estar ahí elaborando. ¿Y se nos describe el edificio, de cuántas plantas es, y las oficinas, todo va a estar bien instalado, ¿todo se va a estar bien instalado ahí? Sí, es de dos plantas, de dos plantas, gracias a Dios, en la parte de abajo, Catastro, la oficina del alcalde, presupuesto, la oficina más importante, donde el contribuyente llega a hacer sus pagos, ya en la parte de arriba, la oficina de los regidores, el vicealcalde, los vecinos de la mujer, entonces está bien distribuido lo que es el edificio. ¿Y la inversión final, cuánto más o menos sería? Mire, nosotros hemos invertido alrededor de 5 millones, y el próximo año creo que 2.900.000 ya para finalizar, pero la corporación anterior, que fue la que inició, ellos invirtieron 3.800.000, o sea que este edificio va a costar alrededor de 14 millones, porque usted sabe cómo se han ido todos los materiales, la varía, cemento, todo lo que es los vidrios, todo después de los huracanes ha subido el 200%. Y finalmente, el diseño, pues, tengo entendido que es de los pocos que hay en Colón, y yo conociendo el departamento, edificios así como ese, muy pocos, creo que sería el primero. Mire, yo estoy muy contento, porque sí, conozco todas las alcaldías del departamento, y créanme que esta va a ser la mejor y la más bonita. Y esto va a darle que un realce al municipio, y con el edificio viejo, lo van a desmolder, que van a decir. Bueno, aquí donde estamos, está diseñado para un parqueo, jardín, jardín y parqueo, entonces aquí se va a demoler. Y la verdad que va a ser, repito, uno de los mejores palacios municipales del departamento. ¿Y siempre la alcaldía ha sido aquí, o en la historia ha estado en otro lado? No, aquí. ¿Va como nostalgia, digo yo, a la población, demolerlo, pero tiene que hacerse? Sí, mire, yo platico con las personas que nacieron aquí, de los 70, 60, y algunas personas manejan que debe quedar para histórico, pero las personas que son nativas de aquí dicen que no tienen nada de histórico, donde aquí funcionó un burdel, tengo entendido, entonces no hay nada de histórico.